Con el fin de reforzar la cercanía a los ciudadanos y escuchar sus propuestas, la Consejería de Sanidad se ha reunido con la Sociedad Civil de Segovia para celebrar un Consejo de Dirección Abierto. En definitiva, la reunión de los responsables de la Consejería, de los altos cargos, del delegado territorial y de los responsables de la Sanidad de Segovia con distintas entidades, más de casi en torno a 40 entidades que representan no solamente a la sanidad, sino también al conjunto de la Sociedad de Segovia. La atención primaria en Segovia cuenta con 214 médicos de familia, 18 pediatras y 175 enfermeros. En cuanto a la hospitalaria, en el complejo asistencial de la ciudad prestan servicio 1.306 profesionales. La provincia de Segovia tiene más consultorios locales que las comunidades autónomas de Galicia y de Cantabria juntas. Además, el pasado año se destinaron casi 176 millones de euros a la Sanidad segoviana, una cifra que ha ayudado a la ampliación de los servicios del complejo asistencial, a la puesta en marcha de una unidad de cuidados paliativos pediátricos y a la renovación tecnológica, entre otras medidas.